Ciudadanos ha presentado una propuesta en les Corts Valencianes en la que se reclama el cese o la retirada de competencias a la también consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el caso de abusos a una menor tutelada por la Generalitat, por el que se condenó al exmarido de la vicepresidenta. Una iniciativa presentada por Ciudadanos que cuenta con el respaldo de todos los partidos políticos de la oposición. El Partido Popular, La Formación Naranja y Vox se han vuelto a alinear para pedir la dimisión de Mónica Oltra después de que un juzgado de Valencia imputase a más de una decena de trabajadores de esta consellería en una causa que investiga si desde la administración pública se ocultó este abuso a la menor tutelada. El Partido Popular denuncia el silencio por parte de Chimo Puig. Lo de Oltra va a acabar mal. Lo sabe ella y lo sabe el presidente Puig. Presidente Puig que, por cierto, todavía no se ha pronunciado al respecto. Y la cascada de imputaciones en una de las consellerías de su gobierno ya requieren un pronunciamiento público del presidente de la Generalitat. Con la información que ha salido a la luz, ¿debería de dimitir Mónica Oltra? Yo creo que algo oscuro hay en todo esto, pero tampoco me atrevo a culparla, a ella de ocultar eso. Pero en política todo es igual. Todos son ocultamientos y medias verdades y aprovechar las circunstancias para atacar al contrario. Por supuestísimo que debería de dimitir, pero ya, hizo facto. Y ya debería haber dimitido antes. No, deberían de dimitir todos los del PP, los de Vox y toda esta gente que hacen falacia de las cosas. Eso es lo que deberían de dimitir, lo que usan la mentira para escarnio público. La imputación procede de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad. La acusación sostiene que Oltra encargó un informe cuando ya se había iniciado la investigación judicial por abusos para encubrir el caso, mientras que la vicepresidenta del Consejo declara que la apertura de ese expediente informativo se ordenó para saber qué mecanismos habían fallado.